Se retira la inestabilidad hacia el Mediterráneo, pero un nuevo frente entrará por el noroeste peninsular dejando precipitaciones, terminando de cruzar la península durante el miércoles. Estará asociado a una borrasca en las islas británicas. El viento azota en la costa sureste de Florida. Las imágenes son de Palm Beach. El océano atlántico baña estas privilegiadas playas. Este es uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos. En esta zona abundan las grandes mansiones y los complejos hoteleros frente al mar. Además, Palm Beach también es muy conocida por los amantes del golf. Aquí se encuentra el campo de golf más antiguo de Florida. Y nos desplazamos ahora precisamente a un campo de golf. Este en la provincia de Teruel. Concretamente está ubicado en el término de Alcalá de la Selva. Un día en el que no parece registrarse mucha actividad debido a la lluvia. Dentro de los campos de golf se suele distinguir entre los tradicionales y los rústicos. Pero este de Alcalá de la Sierra se considera un campo de los llamados naturales, ya que se adapta a la orografía del terreno respetando los bancales, las vaguadas y las lobas. Por un lado, inestabilidad en el este-nordeste peninsular y en Baleares. Y por otro lado, un frente atlántico dejará precipitaciones en la mitad oeste peninsular. Viento fuerte en Galicia, en el Estrecho Alborán y en las zonas altas de Canarias. Las temperaturas máximas descenderán en el tercio occidental peninsular y en Menorca y ascenderán en el resto del país, especialmente en el tercio oeste. Las temperaturas mínimas aumentarán en la mitad oeste y en Canarias y descenderán en el área mediterránea oriental, con pocos cambios en el resto. Heladas en zonas de montaña del extremo norte. La temperatura máxima del país se quedará en Murcia con 26 grados, la mínima los 2 grados del Pirineo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tras una semana en la que aquí en León se han impuesto la nubosidad y las lluvias ligeras, regresa la primavera soleada en toda la provincia. Será un clima algo más estable que el que hemos tenido en estos días de atrás. Comenzamos esta semana aquí en León capital y estamos en la zona de Eras de Renueva, acompañándonos un sol imponente y los cielos despejados, aunque el pronóstico augura que se no será durante la mayoría del tiempo, ya que se avisa de gran nubosidad, acompañándolo a partir del martes y además, aunque no muy alta, la EMET también sitúa una alerta por probabilidad media de lluvias desde el miércoles y hasta el viernes. Seguirán siendo días de gran descenso de las temperaturas por las noches, pero si todo continúa según marca la previsión, sería la última semana de frío antes de que vuelvan a subir los termómetros a partir de este domingo y ya por fin de cara al verano. En zonas del norte y de la montaña leonesa, como Villablino, el pronóstico sí que será más inestable, ya que se auguran grandes tormentas y fuertes rachas de viento para esta semana. Aquí en León capital es el domingo cuando se esperan máximas que alcanzarán hasta los 20 grados, mientras que el miércoles los termómetros se estancarán en los 10 grados, en las horas más cálidas del día. Será también el miércoles cuando pasemos más frío, con una bajada de las temperaturas hasta los 0 grados aquí en León y el domingo la temperatura más fría quedará en 5 grados. Saludos desde Caramocha en la provincia de Teruela. Abril se despide con dos jornadas que van a estar marcadas por cielos nublados y con la probabilidad alta de chubascos dispersos. Las lluvias van a ser la tónica de esta semana, ya que también se prevé que en los primeros días de mayo sigan presentes en estas tierras gilocanas. Cabe destacar que durante el día uno y el día dos de este próximo mes de mayo, el astro estrella también acompañará a esos cielos nublados y sobre todo a las precipitaciones que parece que darán una tregua a partir del sábado en Caramocha y en el resto de la comarca del Giloca, aquí en la provincia de Teruel, en cuanto a las temperaturas, este lunes se van a registrar 14 grados en el caso de la máxima y la mínima estará en torno a los 4 grados, unos valores que van a ir cambiando conforme avancen las jornadas, mañana a martes, por ejemplo, la máxima alcanzará el pico, uno de los picos más altos de esta semana, llegando a 19 grados para después caer en torno a los 14 grados y de cara al fin de semana recuperar un poco ese tono, llegando a registrar 22 grados en la jornada del sábado que recordamos será un día nublado. En el caso de la temperatura mínima va a ir descendiendo hasta registrar un grado positivo en la jornada del próximo jueves, aunque luego de cara al fin de semana irá aumentando hasta llegar a unos 6-8 grados centígrados en estas tierras. En cuanto a las rachas de viento de estos días van a estar en torno a unos 20 kilómetros hora de media que dista mucho de las vividas en la jornada del pasado sábado por la mañana porque ese fue el punto de encuentro y además el punto de lanzamiento de la jornada del proyecto Servet que llegaba al recinto ferial de Calamocha donde hoy nos hemos querido acercar y desde donde estamos dando esta previsión meteorológica para la próxima semana porque lanzaban dos globos ondas a la estratosfera superando los 30.000 metros de altura en el que se incluían 16 proyectos del SENDOS Centros Educativos a nivel nacional en los que han incluido también unas balizas de seguimiento para que pasados unos días recuperar los datos y poder hacer informes referentes a todo lo que han ido aconteciendo con esos trabajos realizados como decimos por menores y jóvenes a partir de tercero de la ESO de distintos centros a nivel de España. Por nuestra parte solo nos queda desearles que pasen y disfruten una feliz semana. Vamos a pasar de ser tu destino pendiente al preferente. Vente al frescalo. Al rapilento. Al tranquitenso. Al cosmopueblita. La entrada de un frente atlántico afectará a la mitad oeste peninsular con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones a su paso más abundantes en Galicia y en Asturias. Probabilidad de nevadas en la parte más occidental de la cordillera cantábrica con cota bajando hasta los 2.000-1.600 metros. Posibles bancos de niebla matinales en el tercio norte peninsular. En el área cantábrica tenderá a soplar viento de noroeste con rachas moderadas a fuertes. En el nordeste peninsular y en Baleares espera que continúe la inestabilidad con cielos nubosos o cubiertos y chubascos ocasionalmente con tormenta. Se prevén más intensas por la tarde especialmente en el norte de Cataluña y de forma débil y dispersa también son posibles en otras zonas de la mitad oriental peninsular. Son probables las nevadas en Pirineos a una cota de 1.800-2.000 metros. Predominará el viento de componente oeste y sur en la península y en Baleares. En el nordeste peninsular los vientos serán variables flojos. En Extremadura intervalos nubosos a nuboso con precipitaciones en la segunda mitad del día, débiles en general y en forma de chubascos que pueden ser localmente moderados, vientos del suroeste. En Andalucía cielos nubosos en el extremo oriental sin descartar precipitaciones débiles matinales, quedando poco nubosos durante el día. Cielos poco nubosos en el resto de la comunidad aumentando a nubosos de oeste a este durante el día, acompañados además de precipitaciones débiles que no alcanzarán el extremo oriental ni el litoral mediterráneo. Vientos de componente oeste moderados a fuertes con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo y flojos a moderados en el resto. En el archipiélago canario, en el norte de las islas de mayor relieve, predominio de los intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en las islas centrales, principalmente a primeras horas. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con apertura de amplios claros por la tarde. En el resto, poco nuboso en general, salvo intervalos nubosos durante la tarde. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el noroeste y sureste de las islas montañosas y a últimas horas en el suroeste de las islas más orientales. Día nublado y con chubascos en el este de Castilla-La Mancha. En la fotografía vemos el cielo cubierto en Fuente-El Espino de Aro, en Cuenca. En Puerto Lápice también llueve hoy. En la imagen vemos las nubes altas que se dieron ayer en esta localidad ciudad realeña que posee una bonita plaza de estilo mancheo. Espectacular, vista desde la vega de Antequera, una depresión geográfica localizada al norte de la provincia de Málaga. Finalizamos con una imagen del valle del río Jabalón en la localidad ciudad realeña de Aldea del Rey. Gracias por participar, seguimos esperando vuestros vídeos y fotografías a nuestra dirección de correo electrónico, a nuestra cuenta en la social X o bien a nuestro número de WhatsApp. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.